Y sin colegio se quedó el barrio La Esperanza en el norte de Bucaramanga debido a una intervención por parte de la alcaldía de la ciudad. La comunidad pide que sea reabierto y hasta allí se trasladó Daniel Cano. Daniel, ¿qué dice la gente? Buenas tardes y en Oriente Noticias seguimos escuchando a la comunidad. Y en las últimas horas nos reportaron un caso de un colegio que fue cerrado hace más de cinco años en el sector del norte de Bucaramanga en el barrio La Esperanza II. La comunidad reclama que no saben por qué fue cerrado ese colegio donde iban más de 500 estudiantes. Veamos el siguiente informe. Estas son las instalaciones educativas que fueron cerradas en el 2017 debido a los problemas administrativos que vivía el plantel. Sin embargo, los residentes del sector piden que sea reabierto por parte de la alcaldía municipal de Bucaramanga. Acá nos cerraron el colegio sin motivo de necesidad porque se vino a bote que hubo un desfalgo, no sé qué falgo, pero acá fue muy mal hecho la autora Ana Leonor. Haber dejado toda esta humanidad, estos niños y la tercera edad abandonados porque es un colegio que se puede activar para muchas cosas. Aquí en el barrio pues sufrimos de algunas situaciones algo fuertes y entonces al salir nuestros niños fuera del barrio están en más peligro de delincuencia. Otra situación grave es que tienen que cruzar la vía Bucaramanga-Matanza. Al cruzar esa vía es un riesgo muy tremendo porque como ustedes mismos se dan cuenta ahí pasan a alta velocidad y es una cantidad de niños importantes. La comunidad menciona que el terreno es del municipio, por ello le pide a la Secretaría de Educación de Bucaramanga que piense en reabrirlo debido a que el sector es muy inseguro y peligroso en temas de movilidad. Como bachilleres, lo que nosotros le pedimos porque nosotros fuimos a averiguar con la Secretaría de Planeación y nos dice que el terreno es del INURBE y que la Secretaría de Educación, o sea, lo que es del Ministerio de Educación. Entonces nosotros, yo como EIL y como la Junta de Acción Comunal le pedimos de verdad al Ministerio de Educación que de verdad le ponga ya una mano a esta fundación, a este colegio. Hoy en día que dicen que es privado, pero la verdad el colegio no es privado, el colegio es sin ánimo de lucro, le pertenece verdad a la comunidad. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Educación del municipio de Bucaramanga se pronuncie al respecto para saber qué va a pasar con esas instalaciones educativas. ¡Gracias!